¡Suscríbete! ¿Qué es lo que más le gusta de Mercar con nosotros? La variedad y los precios económicos, básicamente eso. Que es muy cómodo el almacén. Ok, que es muy cómodo, ¿sí? Sí. Don Javier, invitemos a quienes nos ven a través del Canal 14 que visiten Almacén en la 14 y que ganen como usted. Sí, señores, visiten Almacén en la 14, los productos son muy buenos y tienen la oportunidad de ganar. Así como, señor Javier, vamos a hacer la entrega de un bono de 1.014.000 pesos de parte de Almacén en la 14 para que lo disfruten muchísimo. Muchísimas gracias, muy amable. Así como, señor Javier, ustedes también pueden participar con Almacén en la 14, Festival Millonario, Festival Escolar y muchos eventos que tiene Almacén en la 14 para nuestros clientes. Almacén en la 14 es comprando y ganando.